Hola y bienvenidos amigos y amigas del sitio hoy queríamos presentaros estando en la sección de de videoposts analizando pues uno de los fenómenos que más fuerte están pegando ahora mismo en la red se trata de las redes sociales para compartir fotografías este fenómeno que ahora mismo está teniendo una acogida brutal entre los usuarios de smartphones comenzó comenzó pues esta locura con con Instagram para iPhone aunque ahora mismo también tenemos clones para Android como este que podéis ver que es multiplataforma y que la verdad no le va a nada a la zaga porque es prácticamente igual es realmente muy funcional y bueno queríamos analizar este fenómeno aprovechando para mostrar su funcionamiento bueno lo que tienen de especial estas redes sociales básicamente es que aunan de forma casi perfecta lo que serían las redes sociales como como Facebook o Fotolog con con directorios de imágenes como Flickr en la que los artistas o fotógrafos más creativos pueden compartir pues como podéis ver ahora mismo en cualquier momento y lugar sacar su teléfono hacer una fotografía aplicarle uno de estos bonitos filtros ya no solo el sepia blanco y negro tenemos unos cuantos más e inmediatamente pues en cuestión de segundos subirla a nuestra cuenta y estar disponible para nuestros amigos para que nuestros seguidores lo puedan ver podemos compartir nuestro timeline igual que en Twitter o Flickr y bueno pues esperar a que el resto de usuarios comenten o voten algo que está muy bien sobre todo lo que hemos dicho si somos creativos y nos gusta usar este tipo de herramientas así que nada ya para concluir simplemente decir eso que no hay que quitarle el ojo a este tipo de aplicaciones porque ahora mismo creo que la propia Instagram se estaban subiendo del orden de 10 imágenes por segundo lo cual es una cantidad brutal y hasta la propia Facebook ya se está planteando el crear su propia su propio clon e integrarlo con la red social así que vamos seguro que tenemos herramientas de este tipo para rato en fin amigos muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo post hasta luego chau